Bueno, ¿estamos ahí con eso? ¿Estamos ahí con esto? ¿Estás grabando? ¿Qué es esa hermosa canción? Bueno, entonces... Bueno, es que necesito que te calle, Guillermo. Perdón, perdón, perdón. Es decir, los Beatles se me ponen... ¿Vos viste los fans que es de la Beatriz? ¿Entraste en el... No. ¿No viste que es en el soporte? Ah, no. Ahora cuando entres... Tipo, no sabes lo que es. Bueno, no puedo... Bueno, cuando me alegra que yo sea esa canción. Bueno, este video es la llapa que se le había ocurrido a Juancito, a John Jill Navarro. John Jill Navarro. John Jill Navarro. Que fue como un poco... En nuestro encuentro, en nuestro video anterior... ¡Ay, voy a tirar la placa! Mi placa de YouTube. No. Todos los temas me conducen a... A la placa. Mi primeros 100.000 seguidores. Ah, soy yo. Escuchame. Sí. Y ahora quiero llegar al millón. Vos me tenés que ayudar. Ahora con tu video me parece que vamos a... ¿Me dan una placa de ayudante? A picar en punta. ¿Me dan una placa de ayudante? Te vamos a dar una placa así. Yo también sé que tú dices You. De You. Las primeras tres palabras. Bueno, cuando te convoqué para que vengas a la entrevista, vos me propusiste hacer esta canción. Oui. Que era un poco que les anticipamos, les spoileamos en el video anterior, para darle como un poco un cierre, que vos decías. Sí. De los cierres que dijiste que estaba en el alivio. No, que al final la realidad. Escribo los mejores finales. Ay, me encantó. Es muy, muy bien, muy bien escrito. Entonces, vamos a cantar esta canción. En realidad, el discurso que ya lo escribieron los Beatles, muy bien lo han escrito, es esto que todos pensamos. Que todo lo que necesitamos es amor. Y un poco la letra de la canción, que me gustaría que la puedas traducir. Porque mucha gente me dice, no son bilingües como nosotros. Bueno, vamos a hacer lo mejor que podamos. Ok. Praticamos dos veces. Quiero decir, todo esto es en mi defensa, no en la tuya. Vos estuviste perfecto. Invocamos a Sean. Vos estuviste perfecto. Y tenés muy buena pronunciation. No. A very good pronunciation. No, no. Solo hay una parte que yo te voy a ayudar. Por favor. Te voy a tocar así cuando me dejes a mí, porque me parece que voy a hacerlo yo mejor que vos. Es como lo del pasito. Es como lo del pasito. Hola, miradores de YouTube. Nunca dije admiradores de YouTube. Antes que nada, no te olvides, por favor, por favor, de suscribirte a mi canal. Es como un mimo que te hace. Que se suscriban. Y ayúdenme a conseguir la placa del millón. FloryTubers, confío en ustedes. There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can be sung. Nothing you can sing, but you can learn how to play the game. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. Nothing you can make that can't be made. No words you can say that can't be sung. Esta, déjamela a mí, que la voy a decir mejor. Por favor. Nothing you can do, but what you want. What you want, what you want, what you're going to do game. Thank you. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love is all you need. ¡Vamos de vuelta! ¡Qué lindo! Yo creo que voy a hacer una cosa terrorista. Ahora, meter algo en vivo. Es decir, ¡ah! Ya saben la que viene. ¿Querés conectar los micrófonos a la compu? Se re puede. Es terrorismo. Pero a mí me encanta eso. Yo quiero hacer este culito por gusto personal. Que lo tenemos nosotros para ver desde allí. Que lo escuchamos a lo mañana. Vea, con los bolseguitos. Mirando los bolseguitos. Uno por mes. Uno por mes. Te dan uno. Te dan el otro. El mismo par, claro. Te dan dos izquierdos siempre. Nadie habló de que tenías que hacer uno derecho y uno izquierdo. Bueno, a ver, dale. Vale. All you need is love. Eso. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. All you need is love. No, no, no. Chico, no, chico. Me voy a mi casa. ¿Qué está haciendo? A ver, vos hace esa. Pero no en ese registro. Eh... All you need is love. Perfecto. All you need is love. 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 No, no, no. Es imposible cantar. Aparte. No, no, no. Te cago la vida. Es imposible. No, no, no. No, no. All you need is love. All you need is love. Que se calle. Que se calle la sorda. All you need is love. Bueno, esperá. No, nada. Vamos a ponerlo a hacer el vivo. Para cerrar el video. No, parece que no hay que cerrar con nada. Ya está. Cerramos con la canción. Cerramos con la canción. Sí. Chau, chau, chau. Espero que lo hayan disfrutado. Muchísimo. No, pero no va a dejarlo para nosotros. Introducción. Primero es que lo子amos. Estribillo. Paso a segunda. Querees hacer esto? No, no. No, no. Lo cantás vos. Lo cantás. Lo cantás. Listo. Listo. No, no, no. Ok. Love, love, love Love, love, love There's nothing you can do that can't be done Nothing you can sing that can be sung Nothing you can say but you can learn how to play the game It's easy All you need is love All you need is love All you need is love Love, love is all you need Nothing you can make that can't be made No words you can say that can't be sung No words you can sing that can't be sung Nothing you can do but you want to rule Want to rule, want to rule, want to do game It's easy All you need is love All you need is love All you need is love 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 is all you need 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 Que linda Love is all you need 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 Gracias.